Música Comienzo por el cerco o circo comunista el que le montaron Maduro y el canciller Arreaz a la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos contó con la participación del nieto menor de Salvador Allende Pablo Sepulveda Allende que alguna vez fue conocido aquí porque fue novio de María Gabriela Chávez pasó desapercibido cuando la recibió en la Casa Amarilla al lado de la ex ministra de salud de Chávez María Lourdes Urbaneja quien detentó el cargo de ministra al mismo tiempo que Bachelet era ministra de salud del presidente Ricardo Lago ambas se conocieron en ese entonces y luego Chávez la mandó de embajador en Chile para afianzar la relación Arreaz además la mandó a traer desde la embajada en México para que ayudara a lavarle el cerebro a Michel pues el organismo a su cargo había presentado dos duros informes contra el gobierno de Maduro y debemos alertarla le dijo Arreaz y darle a conocer nuestros grandes logros en los derechos humanos bueno tu relación con ella y la de Pablo nos servirá para que tenga otra visión más directa y personal fue así como Pablo pasó desapercibido como relata el diario digital chileno el libro.cl, el libro de Chile utilizaré con debido respeto y dándole crédito a su autoría este prestigioso portal de investigación chileno en los textos que intercalo porque Pablo Sepúlveda Allende estuvo entre la comitiva que recibió a la alta comisionada dice el diario para los derechos humanos en la cancillería el médico formado en Cuba y abierto simpatizante del chavismo cuenta a el libro que en la ocasión le entregó una carta a la exmandataria con su visión sobre las razones de la crisis en ese país, en Venezuela pero ¿quién es el nieto? el nieto favorito de la revolución venezolana Pablo Sepúlveda Allende es médico es el menor de los nietos de Salvador Allende y dice él, vivo en Venezuela hace 10 años y en la carta que le entregó a la Bachelet le solicito que en su informe mencione el bloqueo económico que está sufriendo Venezuela y que es en gran parte responsable de la crisis dijo él, le explico con cifras y datos la situación él mismo se lo detalla en Libero en abril de 2018 dice, asumí como coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad en la entrevista relata que asistió a la cancillería venezolana para entregarle la carta de tres páginas a la alta comisionada con su punto de vista sobre la situación venezolana donde le cuenta cómo era el país en el que vivió antes comparando con el de ahora y dice, vivo en Venezuela hace 10 años y en la carta le solicito que en su informe mencione el bloqueo económico que está sufriendo Venezuela y que es en gran parte responsable de la crisis le explico, dijo él, con cifras y datos la situación recordemos que este nieto llegó con Chávez en 2009 y al ser novio de su hija por supuesto que vivió en mejor tiempo que el de hoy con Maduro y dice, nos sorprende profundamente que usted, doctora Bachelet como primera medida al asumir su nuevo cargo como alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos ataque al gobierno de Maduro por la falta de alimentos y medicamentos y lo responsabilice por el aumento de la inmigración hechos que a todas luces son promovidos por la guerra económica de Estados Unidos señala un comunicado firmado en Suecia él, los firmantes le recuerdan a la alta comisionada que sus declaraciones sobre Venezuela ocurren en un contexto de ataques al país petrolero por la política de Estados Unidos allí le insisten que esta campaña mediática lo que busca es preparar a la opinión pública para una intervención militar en Venezuela en febrero de 2019 nuevamente apareció como firmante de una carta dirigida a Bachelet que comienza expresando la preocupación por el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela Sepúlveda Allende se muestra como un firme defensor del régimen de Maduro iniciado por Hugo Chávez y continuado por Maduro tiene un mensaje fijado en su perfil de Twitter desde el 2 de febrero en estos momentos dice cualquier posición intermedia o ambigua al respecto es favorable al golpe de Estado en curso y a la anunciada intervención militar el ex pololo de una de las sillas de Chávez el término en Chile significa persona que mantiene con otra una relación amorosa que no alcanza el nivel de compromiso a la del noviazgo una farsa en la que estuvo sometido a inmensas presiones y presentando pruebas falsas la relación se hizo pública en abril de 2009 cuando llevaban tres meses de pololeo ella lo vino a buscar a Chile en diciembre y el joven médico dejó su trabajo en Coquimbo para mudarse a Caracas eso reseñaba en los diarios hace 10 años se conocieron en Caracas en un acto por el centenario del natalicio de Salvador Allende y fue el propio Hugo Chávez quien lo presentó ante los medios de comunicación durante su programa dominical a los presidentes dijo Pablo, médico chileno compañero de María y nieto de Salvador Allende así lo presentó al exmandatario mientras recorría un centro de producción de medicamentos en Caracas Sepúlveda Allende se mudó a Caracas y comenzó a trabajar en un consultorio bautizado con el nombre de su abuelo Salvador Allende en Chuao del CDI cubano un año después ya se informaba que la relación había terminado y que había sido convocado junto a una veintena de médicos chilenos que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana a incorporarse a la misión de salud de Cuba en Haití la otra conocida de Bachelet que la llamaron para eso la recibió en la Casa Amarilla fue María Lourdes Urbaneja le decía a la ministra y ministra de salud quien se abrazó afectuosamente cuando la vio ella fue designada embajadora de Venezuela en Chile en octubre de 2006 en medio de un impase diplomático luego que el anterior representante Víctor Delgado hiciera crítica a la democracia cristiana y emitiera comentarios sobre la contingencia política interna chilena Venezuela en ese momento estaba en campaña para ser incorporada como mismo no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU y Delgado dijo que no le extrañaría que la democracia cristiana se opusiera al apoyo de Chile en eso pues el partido ya ha sido contrario al proyecto socialista progresista y renovador del presidente Allende y se opone al mismo proyecto similar al de Allende de Hugo Chávez a confesión de parte diría yo bueno antes de desempeñarse como embajadora Urbaneja fue ministra de salud de Hugo Chávez cuando la Bachelet tenía la cartera como decíamos en el gobierno de Lago Urbaneja es médico cirujana graduada en el 67 y estuvo en Chile cuando el gobierno de Allende y se tuvo que venir después cuando se vinieron ciento sesenta y tantos venezolanos que estaban apoyando a Allende y bueno de ahí viene pues esa trayectoria que tiene y esa relación con Chávez vamos ahora a presentar algo que es noticioso hoy amigos el diario de Washington Post publica un trabajo sobre el general Christopher Figuera quien se fue del país y era el director del SEBIN responsable de haber sacado a Leopoldo López de su prisión por instrucciones del presidente Guaidó bueno pues el Washington Post hoy trae un trabajo muy completo donde lo entrevistan hay una entrevista adicional de Associated Press a él y otras entrevistas que están saliendo en estos días allá casualmente llegó a Washington el comisario Iván Simonovis que hizo una presentación frente a la estatua de Bolívar en Washington para decir que está allá hoy se iba a reunir con representantes y senadores del gobierno americano bueno pues lo importante de hoy amigos es esa entrevista al general Christopher que está en Washington pasó por Bogotá primero ya está en Washington también declarando y alguna parte de esa declaración que está en la página del Washington Post y en los diarios y en medios durante todo el día de hoy vale la pena escuchar por lo menos para que vean lo que dice Christopher mira si de algo me arrepiento es de de no haber de no haber soltado a todos los presos porque hay un poco de gente que está secuestrada y está injustamente yo tengo deuda con esa gente ¿sabe? yo en algún momento pensé que que yo iba a ser capaz de sensibilizar a Maduro ahí hay personas que tienen que tienen cáncer hay personas que tienen hay una muchacha que tiene una condición especial ahí hay gente que nada tiene que ver nada no tiene por qué estar presa yo creo que pudo haber hecho esa gente no representa una amenaza para el país la familia la tragedia que vive la familia de esa gente porque cometió un error bueno él directamente él es responsable él es el jefe de esa empresa criminal pues su familia está involucrada en eso el ministro de industria que es el vicepresidente del área económica está involucrado en eso el ministro de finanzas está involucrado el presidente del banco central está involucrado y de eso tengo elementos de convicción que de alguna manera tendré que consignarlo ante organismos internacionales para para contribuir pues con con la salida de yo no tenía la cercanía con maduro como cuando estaba de subdirector en la DGCIN y cuando estaba de director en el CESPA no la tenía como la tenía la tuve en estos últimos seis meses y evidentemente hay una situación en el país donde la mayoría de las personas se está yendo tienen problemas de problemas económicos terribles hay una una desinversión en educación en todas las áreas la producción petrolera está 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 mermada el tema agroalimentario terrible la delincuencia galopante unos grupos que no pertenecen a ninguna organización armados allá los llaman colectivos todas esas cosas este a mí no 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 estaba de acuerdo con ella en algún momento yo se lo manifesté a maduro yo algunos informes que le entregaba a maduro eran no eran agradables por ejemplo cuando le le entregaba a los estados de opinión el tema económico el tema de la desinversión petrolera el tema de la no publicación de los indicadores del banco central el tema de la inflación desmedida en algunos momentos padrino padrino lópez me dijo a decir que no me pusiera incómodo no te pongas incómodo cristo porque sé cuidadoso de que cuando vi que no iba a haber una marcha atrás de las sanciones cuando vi que que estados unidos y la unión europea se habían tomado en serio el tema de salir de maduro me atreví a sugerirle a él que cambiara el cne y que hiciera unas nuevas elecciones eso fue en abril a comienzos de abril de este año ya después de ayer porque tú me dices en qué momento tomé la decisión bueno en el momento que comencé a chocar con la realidad así de cerca palparla enterarme de la corrupción bueno imagínese todo lo que tiene ese señor para decir allá además hay que decir que él fue preparado en Cuba sobre todo para el CESPA que es el organismo que de censura y de control de medios y después estuvo en el SEBIN la policía espionaje la policía política del régimen junto al DGCIM total que este señor le levantaron las sanciones que había impuesto el gobierno americano por participar precisamente el 30 de abril en esa rebelión momentánea se había ido ese mismo día en la mañana para Bogotá y de Bogotá partió a los Estados Unidos toda esa información viene hoy en dos entrevistas muy grandes tanto a la Washington Post como una de Associated Press que le hace Joshua Goodman y están en los medios así que esto será noticia a partir de hoy en distintos medios no solo de Estados Unidos sino también aquí en Venezuela en los que se puede hablar de esa situación como hicimos hoy en Vivo Play TV Venezuela será hasta la próxima oportunidad amigos muchísimas gracias por estar con el show de Boca Randa en estos especiales y los espero pronto para otro show de Boca Randa a la próxima oportunidad